El recinto del Consejo de Medellín y cada una de estas curules de los 21 concejales está vacía. Fue porque hoy hubo que levantar la sesión del Consejo de Medellín. Y me parece que es un mensaje muy desafortunado para la democracia, para la ciudad y sobre todo para el debate que en este momento se está dando en esta ciudad alrededor de la venta o no de UNETIGO. Y desafortunado porque yo creo que estas graderías tienen que estar llenas de diferentes opiniones posiblemente, pero esa es la democracia, ese es el debate político. Yo invito al alcalde de Medellín que por favor haga dos cosas. O retiren este proyecto de acuerdo de la venta de UNETIGO, el cual ha sido tres veces negado por el Consejo de Medellín. O que sometamos a una consulta popular amplia de la ciudadanía para que quienes son los dueños decidan qué hacer con las acciones y decidan qué hacer con este patrimonio tan importante en comunicaciones. De resto es poner a la ciudad en una confrontación innecesaria. Hoy más que nunca la ciudad necesita unidad, necesita diálogo, necesita escucharnos. Y creo que el mensaje de la alcaldía de Medellín y de la gerencia de PM no es ese. Es por el contrario polarización, es incendiario, es traer unos funcionarios aquí a las gradas para que griten, para que confronten la opinión de otro sector de la ciudad. Alcalde, administración, gerente de PM, le ruego y termino e insisto, o retiran este proyecto que ya está negado durante tres veces o sometamos esto a una consulta popular para que la ciudad de Medellín y la ciudadanía sea quien opine.